Bueno, antes de empezar debo decir que nada de lo que voy a hacer me lo inventé yo. Ah, esto no debía pasar, tenía que partirse, era al contrario. ¿Por qué pasó eso? A ver si... No, parce, eso parece más un perro, pero es navideño. Mira, cierra los ojos. Ya. Hola y buenas chicos, bienvenidos una vez más a Vlogmas. Como se pueden dar cuenta, estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. Bueno, no está Clary, el vlog de hoy tiene mucho que ver el por qué, o explica más bien por qué Clary no está aquí conmigo. Resulta que hoy decidí hacerle un desayuno súper navideño a Clary. Clary en ese momento se encuentra durmiendo. Aprovecho que no se levanta tan temprano y yo sí madruguera estoy para salir a comprar las cosas. Tengo una lista de elementos que necesito para hacerle un desayuno muy, muy navideño y ustedes me van a acompañar. Así que eso va a tratar el vlogcito de hoy. Les tengo una sorpresita al final también para ella. Y bueno, todo esto tiene que ver mucho con la Navidad. Bueno chicos, y quiero aprovechar para agradecerles mucho. Ya está a este punto el apoyo que nos han dado en estos videos, en los vlogs. Realmente ha sido increíble esta experiencia que siento que podemos seguir haciéndolas en los próximos años. Bueno gente, las compras se inician por acá en el de uno. Vengo por jamón, no porque por tocino. Aquí está. Necesito unos más melos y acabo de verlos indicados. Más melitos blancos. Por aquí tenemos el ingrediente principal que van a ser los pancakes. Voy a necesitar también unas gomitas de estas. Estaba buscando M&M's pero aquí en el de uno encontré estos que son prácticamente lo mismo y me van a funcionar. Perfecto. Bueno, creo que ya no necesito más. Ahí tengo apenas las primeras cosas. Pues hay otras cosas que no consigo acá, así que voy a ir hasta el Dollar City a ver si las conseguimos. Listo gente, no me acordaba que faltaban ingredientes más importantes y son frutas. Vamos por bananitos y por fresas. Oh my God chicos, tenemos problemas. Es verdad que los únicos bananos que están allá atrás están verdes y fresas que están por allá atrás ya no hay. Hay que salir a buscar en otro lado. Bueno gente, ya estamos por acá en el Dollar City. Me encanta ver que la música que colocan aquí ya está toda ambientada. Estoy buscando específicamente chips de chocolate. Yo los vi por acá porque los usan mucho para temas de postres y eso. Pero no los estoy viendo y me preocupa. Ah, ya los encontré. Véanlo por acá, chips de chocolate. Y por último vamos a llevar estos pinchos también. Bueno gente, ya tengo casi todo pero me dejó preocupado que no he conseguido los bananos ni las fresas. Y no sé si seguir caminando adelante o regresarme hacia la casa. Ah, hue madre. Bueno, decidí caminar un poco más adelante. El sol está bien, bravo. Para ver si consigo lo que necesito. Éxito muchachos. Conseguimos el banano pero las fresas no me gustan mucho. Están como muy chiquitas. Ella acaba de pasar por un colegio. Me dio mucha nostalgia porque hay un montón de chicos por fuera con sus togas, sus birretes. Ya están en graduaciones. Yo me acuerdo cuando fue el grado en mi colegio. Sí, todavía me acuerdo. Nada, esa época era bastante como estresante para uno en ese entonces, ¿no? Como que esas eran nuestras mayores preocupaciones. Poder pasar todas las materias, graduarnos sin problemas. Y me acuerdo cuando le tocaba a uno ir a recuperar. Bueno, en mi caso, ¿no? Yo no fui tan buen estudiante pero tampoco fui tan malo. Chévere, chévere recordar esos tiempos. Déjenme en los comentarios ustedes de qué promoción son. Promoción. Yo soy promoción 2019. No creo. Yo dándome cuenta que dije 2019. 2009. Promoción 2009. Bingo, muchachos. Conseguimos fresas por acá en Olímpica. Oh, my God. Van a ser estas. Más que esas sí están grandes. Bingo, muchachos. Olímpica nos solucionó... Eso sonó muy comercial, ¿no? Esto no es ninguna pauta. Pero lo conseguimos en Olímpica. Muy bien. Ahora ya me falta solo un pequeño detallito. Que es canela en polvo. Se me había olvidado. Ni siquiera lo había anotado en la lista. No sé cómo me acordé. Y ya, nos vamos para la casa a cocinar. Bueno, chicos. Ya estamos aquí en la cocina. Traemos los ingredientes. Miren, se los voy a mostrar rápidamente. Tenemos mazmelos, pinchos, tocino, bananos, chocolate derretido, fresas, canela en polvo, gomitas, chips de chocolate, la masa para los pancakes. Y esto que simula hacer unos emanens, chocoláticos también, de colores. Listo, muchachos. Entonces vamos a arrancar con la receta. Bueno, antes de empezar, debo decir que nada de lo que voy a hacerme lo inventé yo. Simplemente busqué en Pinterest muchas referencias. Encontré unas muy chéveres que se pueden adaptar con estos ingredientes. Y ya. O sea, no prometo que vaya a quedar bien. Lo importante es la intención. Listo, muchachos. Entonces, iniciemos. Primero voy a hacer la harina de los pancakes. ¿Pancakes? ¿Pancaques? ¿Panqueques? ¿Cómo le dicen ustedes? Bueno, entonces en una ollita vamos a echar la harina. ¿Qué tanta? No sé. Agregue solo leche, dice. Ok. Y revolvemos. Quedó como a penitas, miren. Siento que ya quedó con la consistencia perfecta. Ah, y no les mostré, miren. Compramos estos pláticos en el dólar si te da a tan solo 6 mil pesitos. Son de metal y son muy bonitos. Aquí voy a servir la comida. Entonces, para asar los panqueques voy a necesitar una sartén. Bueno, mientras caliente el acéptico para los panqueques voy a hacer el chocolate. A mí no me gusta combinar la leche con el agua porque siento que la leche pierde como su power. Yo me encanta hacer el chocolate con solo leche. Listo. Dos vasitos y lo montamos aquí atrás. Les voy a enseñar un truco caso para las pastillas de chocolate. Pues para los que la compran así, ¿no? Que vienen como unidas. A veces es difícil partirlas. Yo lo que hago es la pongo hacia abajo y con una cucharita le pego justo donde esté la separación. Es solo así. Esto no debía pasar. Tenía que partirse, era al contrario. ¿Por qué pasó eso? A ver si... Bueno, voy a intentar partirla para sacar una sola. Así tenía que pasarme. Entonces aquí agarro la otra, la volteo. Ahí está. Inténtale ver a qué funciona. Vamos a echar la primera tanda. Voy a hacer la de... Voy a echarle media a ver qué tal sale. Pero necesito que quede muy redonda. Así. Para no ser si esta es la pequeña o esta es la grande. Voy ya a hacer esta como la grande. Y ahorita hago una más pequeña. Dios mío, esto se cocinó muy rápido. Me tocó darle la vuelta de una. No pensé que se cocinaran tan rápido. Les vamos a esperar que doren por ambos lados. Y sacamos. El chocolate ya está empezando a hacer su trabajo ahí. Listo, muchachos. Tengo las cuatro panqueques aquí. Dos grandes y dos chiquitos. Creo que ya lo de cocinar pasó. Ahora falta es decorar como tal. Bueno. Para empezar, tengo que licuar. Porque quiero que mi chocolate quede espumoso. Entonces voy a licuar el chocolate. Bueno, si les soy sincero, en mi cabeza está que el chocolate va a quedar espumoso licuándolo. Así que voy a intentarlo. Listo. Uy, parece que sí. Parece que sí espumoso. Miren esto. Vamos a servirlos. Y por acá. Eso. Justo así me lo imaginaba. Mi amor, no es pollito. Es chocolate. No, mi Bill. Eso no es pollito. No. Él cree que es pollito. Porque Clary lo acostumbró a licuarle el pollo y vino a reclamarme. Ahora lo que voy a hacer es intentar, intentar, digo intentar, dibujar un copito con canela en polvo encima del chocolate. Aquí tenemos la canela. Creo que sí lo va a abrir un rotico chiquitico para poder que me quede como para dibujar. Listo. Que cómo se dibuja un copo, no tengo la menor idea. Pero lo voy a intentar. Vamos, vamos. Pues más que no me sale. No, me toca guiarme algo más. Voy a hacerlo como Clary hace con la escarcha. Doblo una hojita y queda así. Listo, vamos a ver. Yo inventándome técnicas. Uy, farse, no. No está quedando como me lo imaginaba. Es que es muy difícil de controlar la cantidad de canela. Pero bueno, dije que iba a ser un intento. Yo sé que ustedes no están viendo, pero créanme, es mejor que nos vean. No, está muy difícil. Voy a usar una técnica diferente. No va a ser un copo, sino va a ser una nevada de canela. Listo. Miren ustedes, parce. No, 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 no. Bueno, por esta parte les voy a mostrar aquí el referente. Así se suponía que tenía que quedar. Pero fallé, fallé con todo. Listo, ahora sí voy a armar como tal los panqueques. Se me olvidó y tengo que dorar el tocino. Listo. Por aquí se está cocinando el tocinito. Delicioso. Listo muchachos, vamos a empezar la armada. Bueno, entonces según el referente, estamos aquí. Voy a usar los chocolatitos. Aquí van a ver ustedes solo mis manos. Bueno. Entonces voy a empezar. Yo creo que la embarré. Me faltó un ingrediente muy importante. Y es el de los ojitos. Pensaba hacerlo con estos chocolates, pero son muy chiquiticos. No están re chiquiticos. Están muy pequeños para hacer unos ojos. Pero bueno, voy a intentar rellenar con esto para hacer un ojo grande. Tenía que poner primero los cachitos que iban a hacer el tocino. Ah, bueno, no les he dicho, pero lo que intento hacer es un reno. Y ahora para la nariz, la nariz roja de un reno, vamos a usar una deliciosa fresa. Vamos a lavarla. Cortamos la fresita por acá y le ponemos la puntica al reno. Parce, yo no sé cómo se ve. Espérselo, los muestro por aquí. Mírenlo. No, parce, eso parece más un perro. Pero es navideño. Le voy a dejar el referente aquí y ustedes me dicen qué tal, si se parece o no se parece. Ay, no, muchachos, no me ven tan duro. Bueno, ahora vamos a hacer la fruta. La fruta. Yo en la fruta me tengo más fe. ¿Listo? Van a ver cómo va a quedar. Aquí sí vamos a necesitar banano. Estos dulcecitos. Nuevamente los chocolaticos. Por supuesto las fresas. Y ya, al finalizar lo vamos a poner en unos palitos. Listo, empezamos a pelar el banano. Oh, si va saliendo negrito el banano, miren. Esa parte no nos va a funcionar. Entonces toca. Bueno, igual de aquí salen dos. Corto acá, corto aquí. Voy a cortarlo ahí. Este lo ponemos por ahí a partecito. Va a pelar otro. Y hacemos lo mismo. Corto acá, corto aquí. Ay, se me olvida este ingrediente, el mazmelo. Vamos a utilizar también unos mazmelos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Con la ayuda de estos pinchitos, que de hecho los voy a partir porque están muy largos. Sí creo que están bien a la mitad. Listo. Lo que vamos a hacer es clavar el banano aquí y clavamos un mazmelito. Yo creo que el mazmelito lo podemos partir a la mitad. Y lo clavamos también. Listo, muchachos. Así tiene que quedar. Ahora lo que vamos a hacer es picar unas fresitas y vamos a cortarlas de las punticas. Cortamos así como sombreritos. Cinco fresas. Ya las tengo lavadas. Cuatro y cinco. Y lo que vamos a hacer es ponerlas aquí arriba. Eso es. Listo. Ya van teniendo idea de qué va a quedar aquí, ¿no? Ahora vamos a tomar unas chispitas de chocolate y esto van a simular los ojos. Entonces lo vamos a intentar enterrar en los bananitos. Listo, muchachos. Miren cómo está quedando esto. Ahora vamos a finalizar con esto que va a simular que es como la naricita del muñequito. Esto sí no sé con qué se pega. No creo que se pegue ahí como tal, pero lo voy a dejar así. De diferentes colores. Ah, sí, sí se pega el banano. Y a ver si hay otro color, otro color para que no queden iguales. No, voy a repetir el azul. ¡Listo! Parce, estos sí me quedaron geniales. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero miren, estos sí me quedaron geniales. Les voy a dejar aquí el referente y díganme si se parecen o no se parecen. Listo. Ya, y para finalizar me falta uno más. Bueno, vamos a ver si este me funciona. Sé que es con tres más melos, como así. Y uno más. Pero me voy a apoyar de unos palillitos para que se puedan sostener. Toca es dar la advertencia, ¿no? De que tiene un palillito. Y el otro va a ir así. Listo. A esto le vamos a colocar aquí un puntico de chocolate. Que espero se quede ahí. Ahí lo voy logrando. Ahora, voy a usar una gomita de estas. Realmente es un gusanito, pero solo voy a usar la puntica. Ah, se me cayó un... Creo que voy a usar un palillito. Pedacito. Y ahí sí lo metemos acá. Eso. Ahora, creo que antes de hacerle la cara, voy a hacerle las manos. Que también voy a usar palillitos porque estaba buscando como una especie de pretzel. Que eran de larguitos, pero no los encontré. Entonces, la idea era que todo fuera comestible, pero pues no se pudo. Y vamos a colocarle por acá uno. Por acá otro. Por acá otro. Y por acá otro. Ah, esos botones... Ay, bueno. Vamos a cambiarlo. Ya tengo otra idea. No funcionó con ese. Por último, voy a usar el chocolate crema. Lo andamos bien. Y lo abrimos aquí. Y voy a usar un puntico. Uno. Tres. Ah, ese me quedó un poco raro. Ahora sí le voy a hacer la carita. Los ojos. Parce, no me tengo fe aquí. Aquí sí es que no tengo pulso. A ver. No, no. No me va a resultar. Ah, ya sé qué puedo hacer. Voy a usar la punta de un palillito. Como si fuera... Como si fuera a escribir. Eso es. Ajá. Tiene que estar feliz, chocolatín. Miren ustedes, miren ustedes. No, parce. Sí me fue re mal en la cara. Me lo imaginaba más bonito. Bueno, ya voy a llamar a Clary para que venga a mirar los platos. Decidí no mostrárselos todos de una, sino de a uno por uno y me dé una calificación. ¿Listos? Bueno, mi amor. Primero que todo, buenos días. Buenos días. ¿Cómo amaneces? ¿Cómo amaneces? Te tengo un desayuno súper mega ultra navideño. O sea, te vas a ver a Polo Norte. Sí, escuché que licuabas algo. De hecho, me fueron a dar quejas como, ajá, y mi pollito, y mi pollito. No, sí, el hombre fue a reclamarme allá pensando que era pollo. Bueno, mi vida, vamos a hacer una dinámica. Ok. Yo te voy a pasar plato por plato. Oye, es tipo... Sí, sí. Y tú vas a ver los referentes y me das una calificación, ¿te parece? Ahí está. Listo. Entonces, por favor, pasa a la mesa navideña. Como pueden ver, pues no está totalmente todavía decorada, pero ya le pusimos mantelitos individuales todo de navidad. Quiero que tomes tu celular y vieras el referente. Ajá. Ese es el referente, muchachos. Por favor, no se rían. Y aquí está. ¿Vas a cerrar los ojos? Sí. ¿Lo he visto? Tres, dos, ya. ¿Qué? Mi vida, a ver, ¿qué pasó? ¿Te puedo explicar? Fue lo primero que hice y se derritió el copo de nieve. Ah. Porque el chocolate estaba caliente. ¿Qué? Entonces se derritió el copito. Pero tú hubieras visto cómo quedó de brutal cuando lo hice. Pero sí se ve, sí se ve. Exacto. Ahí se está ya derritiendo. Antes duró, antes lo alcanzaste a ver. Te doy un siete. Un siete, ok. Porque se derritió el copito, pero se ve la figura, entonces pasas. Muy bien, mi amor. Siguiente. Este es el siguiente referente, muchachos. Entonces, mi amor, voy a... No, yo siento que estos son ganadores. Mira, cierra los ojos. Ya. ¡Ah! Se quedaron igualitos. Sí, ¿cierto? Me encanta, me encanta, sí. No me lo quieras. Comeres tan toros bonitos. Mi amor, es tu desayuno navideña. Te dije que te ibas a ver a Polo Norte. Siguiente, mi amor. Plato fuerte. Oh, my God, tengo miedo. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Tengo miedo, es que miren eso. Ya. ¡Ah! Me encanta. Mi amor, yo sé que parece un perro, pero es un... Pero está igual esto, ¿cómo crees? No, yo lo veo parece un perro. Es que claro, te faltó como dividir un poco acá para que sea el reno. Ah, para los cuernitos. Me faltaron los arándanos o las uvas pasas, que sabía que te gustaban. Le puse fue chocolate y se ven los ojos como chiquiticos. No, pero está genial, está genial. Yo le doy un 9 también. Sí, me encanta un montón. Uy, mi amor, no estás... Yo siento que me estás calificando mucho. Es que está muy bonito, mi amor, está muy bonito. Bueno, un 9, ¿segura? Sí. Bueno, pues, listo, María. Y para finalizar... Ah, bueno, ahí está, mira. Es el plato fuerte, el desayuno, la bebida, la fruta y ahora viene el postre. ¿Pasa más? El postre, sí. Listo, cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Ya. ¡Pallé! ¡Pallé el resto pintándolo! ¡Pero me encanta! Está, está muy bonito. Me encanta mucho. ¡Pallé el resto! Me encanta un montón. Está todo hermoso. Bueno, mi amor, aquí está tu desayuno navideño. Espero lo disfrutes. ¿Y tú? Y yo, ya vengo con mi plato fuerte y te acompaño. Así. Me encanta todo. Mira dónde acomodó. Claro, yo no lo había metido porque yo dije, en serio, se puede derretir. Pero como ya el chocolate está un poquito más frío, entonces quedó genial. Ahí para que lo sumerjas en el chocolate. Y aquí está el mío. Le hice los ojos con chocolate. Se ve bonito ya. Sí. Un perro dices. Bueno, buen provecho, mi amor. Gracias. Bueno, mi vida, ya para finalizar te tengo otra sorpresa. ¿En serio? Sí, mamá. Tú dirás, ¿qué estás celebrando? ¿Por qué me estás dando? No, mi amor, solo es Navidad y Navidad es así de hermosa. Por aquí te traje algo muy lindo que sé que te va a encantar. Bueno, nos va a encantar. ¿Es una almohada? No lo sé. ¿Puedo romperlo? Sí, claro. ¡Ay, son renitos! Sí, son re gobalts. Es mío. Sí, totalmente. ¡Ay, mi amor, me encanta. Sí, mi amor. Sé cuánto te encanta que nos vistamos así iguales en Navidad y quise darte ese detalle. ¡Ay, me encantó mucho! ¡Me encantó! Loki, ese es mío. Me voy a bañar ya. ¡Ay, mira! ¡Guau! ¡Ay, qué hermosos! ¡Qué hermosos! Vienen con unos pinzitos, mira. ¡Me encantan! Me alegra que te gustara, mi amor. Creo que me voy a bañar ya y me lo voy a colectar. Sí, dale. ¿Te parece si ya despedimos el vlog con los gusitos puestos para que los chicos lo vean? Sí. Dale. ¡Juan! ¡Parses, tan hermosos! Sí, y estamos muy cobalts. Mira los zapaticos de Clarice. ¿Lo ven ahí? Están lindos. ¡Conmina y todo! ¿Sesión de fotos, mi amor? Así, así. Cada vez la aclaración son oversize. Ah, sí, porque luego, ¡ay, le quedaron! Sí, están gigantes. No. Mira que nos pasó lo mismo. Nos pasó porque nunca hemos usado ropa oversize y cuando me lo enviaron, yo me lo medí y yo dije, ¡ay, juve madre, me queda gigante! Y cuando veo la de Clarita, yo dije, ¡no, parza! Esa mujer no... No va a caber. Pues sí va a caber, más que se va a sentir solita ahí adentro. Pero, sin embargo, la chica, yo le mandé fotos como, ¡mira, me queda súper gigante! ¿Será que me puedes enviar una talla menos? Ella me dijo, ¡no, mira, es que son oversize! El estilo es así. Y ya después de que yo me duro un rato con ella puesta, fue como... ¡Ay, sí, se ve chévere! Y uno se siente más relajado, más... Yo, personalmente, soy fan de usar los buzos de Jorge. Entonces, al usar este fue como, ¡uy, qué rico! Sí. Así, chicos, que si quieren hacer sus pedidos, dejamos las redes sociales por aquí abajo de este emprendimiento tan hermoso que nos dio la oportunidad de poder mostrar hoy sus productos. Están bastante lindos para reuniones familiares, para hacer así goals, fróticos en el arbolito. ¡Ah! De pronto van a haber una sesión de fotos navideña, así que pilas, no se desconecten de los vlogmas. Y bueno, chicos, muchas gracias por acompañarnos hasta este vlogcito. Gracias por acompañar a Jor durante su receta. Espero les haya gustado y, por favor, inténtenlo. Me encantaría ver cómo les va a ustedes diseñando todas esas cositas. Ustedes, de pronto, tienen más práctica, más cuidado en eso. Todos sabemos que aquí la de las manualidades es la señorita presente. Yo simplemente observo, ayudo y grabo. Sin embargo, fue un lindo detalle que quise tener con él. Me encantó muchísimo. Como les dijimos, no es como que estemos celebrando algo, solo es un día. Es Navidad, es Navidad. Tiempo de moro. Y para finalizar, chicos, queremos regalarles este versículo bíblico que está en 1 Corintios 6.14 y dice, y hagan todo con amor. Sí, así de cortico es, pero lo más importante es que es muy sustancioso. Hagan todo con amor. Y todo es todo, muchachos. Que podamos, no solo en esta época de Navidad, sino todos los días de nuestra vida, que todo lo podamos hacer con amor. Así sean cosas muy chiquitas o así sean cosas demasiado grandes, que podamos hacerlas con amor. ¿Por qué? Porque a través de las acciones es que se refleja la intención de nuestro corazón o lo que sale de nuestro corazón, más bien. Esos detalles chiquiticos marcan enormemente el corazón de las personas. La invitación es a que en esta Navidad, en esta época, y no solo en esta época, lo hablamos ahorita porque estamos en Navidad, pero la invitación es para que todo el tiempo podamos llenarnos de ese amor y que todas las cosas que hagamos sean así. Sé que ustedes vienen siguiendo nuestras manualidades y quieren que las hagamos, nos piden que les enseñemos, que les mostremos, porque sabemos que ustedes le meten ese amor incluso mucho más que el que tal vez nosotros le metemos a las manualidades y sé que les van a quedar súper genial. Y eso se ve reflejado. Así es, chicos. Y aprovechemos también estas fechas como para sanar nuestro corazón, para disculpar a aquellos a los que nos han hecho mal. Seamos capaces de mostrar esa diferencia y que así alguien nos haga mal. Nosotros seamos capaces de responderle desde el amor y desde lo bonito que debe haber en nuestro corazón. Y ya, chicos, gracias por llegar hasta el final del video. Les dejamos nuestras redes sociales por aquí para que vayan a seguirnos por allá. No olviden compartir este video, dejarnos un bonito comentario. Eso nos ayudaría un montón. Recuerden que estamos subiendo vlogs todos los días a las 11 de la mañana. Y como dice Clarice siempre, gracias por acompañarnos en un vlog más. Más. Y no siendo más por este video, nos vemos mañana. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!